Esta canción, Anhelos del alma, es de Manuel López Barabeito y de Montes de Oca. Yo no sé lo que tienen tus ojos, que cuando me mían me llenan de luz. Yo no sé lo que tienen tus brazos, cuando a mí se tienen abiertos en tu luz. Yo no sé lo que tienen tus manos, cuando me acaricían con suave temblor. Yo no sé lo que tiene tu boca, tu boca que besa temblando de amor. Solo sé que tu boca y tus manos, tus ojos bonitos, tus brazos en coro. Son Anhelos del alma infinitos, que llenan mi vida de espléndida luz. Son Anhelos del alma. Solo sé que tu boca y tus manos, tus ojos bonitos, tus brazos en coro. Son Anhelos del alma infinitos, que llenan mi vida de espléndida luz. Son Anhelos del alma. Gracias.